Un chico que vivió en la época de la Segunda Guerra Mundial, quiso unirse a la batalla para ayudar a su nación, solo que no quería usar armas, ya que él quería salvar vidas, no acabar con ellas. Sus superiores se negaron rotundamente, porque en la guerra se va para acabar con las vidas del enemigo, e hicieron todo lo posible para que renunciara del ejército. ¿Cómo terminará esta historia? Bueno, pues comenzamos. Vemos al principio una batalla, y escuchamos al protagonista hablándonos sobre Dios, y de todo lo que dice hay una frase la cual es Pasamos 16 años atrás, en Virginia, aquí lo vemos de niño, junto con su hermano jugando unas carreritas, yendo hacia un acantilado. Y también conocemos a su papá, que les habla a las tumbas de sus amigos que murieron en la Primera Guerra Mundial. Él es un abusador, tanto de ellos como de su esposa, y una de todas esas noches Desmond le preguntó a su mamá ¿Por qué nos odia? Y ella le contestó que él se odia a sí mismo, y que era muy diferente antes de la guerra. Un día Desmond, jugando a las peleas con su hermano, casi lo mató de un golpe, y mientras que sus papás lo atendieron, él asustado vio el par de nuestro y los 10 mandamientos. 15 años después, vemos que era ayudante de la iglesia, y bueno, un chico tuvo un accidente, Desmond fue a ayudarlo, le hizo un torniquete, y cuando llegaron al hospital, el doctor le dijo que le salvó la vida al chico, y dijo Mmm, creo que esto de salvar vidas me gusta. Pero lo que le gustó más, fue una enfermera, llamada Dorothy, no perrió el tiempo, y le habló. Tanto le gustó, que hasta donó su sangre, para tener más tiempo a su lado. Y al día siguiente, también fue a verla, pero ya vestidito. Estaba por entrar al hospital, y vio unos soldados malheridos. De ahí llegó con Dorothy, y le dijo que como ya donó su sangre, ahora debe devolvérsela, porque desde que lo pinchó, el corazón le late muy rápido. Cada vez que pienso en ti, late aún más rápido. La invitó al cine, y muy enfermamente se le quedó viendo. Le dijo que es lo más hermoso que ha visto, y que está enamorado de ella. Y en medio de la película, vieron la publicidad de la guerra. Acabó la función, salieron, y nuevamente no perdió el tiempo. Le dio un besito. Y Dorothy lo que le dio fue una cachetada. A mí me respetas, dice. Y aunque todo parecía mal, al final sí le gustó el beso, y todo salió bien. Tiempo después, en la cena familiar, vemos que su hermano se alistó a la guerra. Y es aquí donde su papá le dijo todo lo que sufrió en ella. Y que espera que muera de un solo tiro, para que no sufra. Al día siguiente, Desmond se llevó a Dorothy, al acantilado donde iba con su hermano cuando eran niños. Suben, y antes de besarla, le preguntó que si le dará otra cachetada, porque se pueden caer. Bésame y lo sabrás. Tiempo después, cuando la fue a dejar al hospital, le dijo que se enlistará en la guerra. Eso obviamente hizo que Dorothy se pusiera triste y se enojara. Así que le pidió que, si se irá, que le pida matrimonio. Y bueno, él aceptó y se lo pidió en ese momento. De ahí se fue a ver a su papá, que sigue viendo a sus amigos en el cementerio. Llegó y le dijo que ya se enlistó. Su papá se puso fúrico, porque se irán sus dos hijos. Y no trae que él tenga el carácter para la guerra. Ya que para todo reza. ¿Crees que esta guerra va a encajar contigo? Días después se preparó para ir al fuerte. Y antes de irse, Dorothy le regaló su biblia, que venía con su foto. Llegó al fuerte y conoció a su equipo. Y los que se destacan son, uno llamado Hollywood, que le encanta mostrar su desnudez ante todos. Uno que parece cadáver y Smitty, que es el chico malo. Estaban charlando y jugando con los cuchillos. Cuando en eso llegó el sargento que estará al mando de ellos. Y comenzó a castrar a uno por su aspecto de cadáver. A Smitty por tener el cuchillo en su pie. A uno más por su parecido a los indios. A Desmond por estar flaco. Y a Hollywood por estar de exhibicionista. Y bueno, empezó el entrenamiento. Donde comenzaron con los nudos. Y mientras que a unos le salía bien, a Desmond le salió todo mal. Y el sargento le dijo que eso no es un nudo, es un brasier. De ahí pasaron con los obstáculos. Donde a pesar de estar flaco, tiene una buena condición. Y aunque Smitty lo tiró, Desmond le dio la vuelta y le ganó. Luego pasamos con las armas. Donde todos tomaron una, menos Desmond. Y dijo que no tomará una, porque es paramédico. Así que el sargento lo llevó con el capitán Glover. Que si le ves cara conocida, es porque viste Avatar. Y ya que estamos ahí, te invito a suscribirte si te está gustando el video. Sigamos. Aquí Desmond dijo que es un objetor de conciencia. Y que no mata. Si sabes que ocurren muchas muertes durante la guerra. El caso es que el capitán no aceptó esa conducta. Y le dijo que mientras que él esté al mando, obedecerá sus órdenes. Y si no lo hace, lo sacará por estar loco. Y de ahí, el sargento lo humilló frente a todos. Diciéndoles que Desmond no los ayudará. Porque tiene miedo a tomar las armas. Y en la noche, Smitty, para castrar, le quitó su biblia y lo golpeó. Vio la foto de Dorothy y comenzó a castrar más, para provocarlo. Pero a pesar de eso, Desmond siguió sereno. Al día siguiente lo mandaron con un psicólogo. Porque quieren sacarlo por demencia. Y aunque el psicólogo hizo todo lo posible para hacer que Desmond dijera una inconstruencia. Desmond no cayó. Así que el psicólogo le dijo al capitán que sí es un objetor de conciencia. Y no lo pueden dar de baja por demencia. Y que, si lo quiere sacar, debe hacer que no califiquen las demás áreas. Entonces el capitán le dijo al sargento que lo ayudara a sacar a Desmond por las malas. Y bueno, lo pusieron a lavar baños, a castrarlo. Y a todo el equipo lo pusieron a hacer ejercicios de más y exhaustos. Para que se enojaran con Desmond. ¿Y para qué? Entre varios lo golpearon para desquitarse. Y al día siguiente, el sargento, al verlo, le dijo que se fuera. Y que no debe avergonzarse. Pero Desmond, contra todo pronóstico, se negó. Y el sargento le dijo que estaba bien. Y que le dijera quienes lo habían golpeado. Pero Desmond le respondió que nunca dijo que lo atacaron. Sino que se cayó muy fuerte de la cama. Tiempo después, estaban formados esperando su turno para descansar su fin de semana. Y en eso llegó el coronel. Que está encima del capitán. Y este le dijo que no lo dejará salir. Porque no completó el entrenamiento. Desmond le respondió que sí. Y que había pedido permiso especial porque se casará ese día. Pero el coronel bien ojete le dijo que no es apto con el rifle. Y por eso no completó el entrenamiento. Y le dio un rifle para que demostrara que puede hacerlo. Y si no, no lo dejará salir. El capitán le dijo que no perdiera el tiempo y que mejor renunciara. Y el coronel le metió miedo. Diciéndole que si se rehúsa hacerlo, lo enviará a corte marcial. Y pasará todo lo que dure la guerra en la prisión militar. Pues Desmond se negó a tocar el arma. Y Dorote se quedó bien triste. El sacerdote le dijo que a veces los hombres se arrepienten. Pero ella le respondió que no. Que Desmond no es así. Luego vemos a Desmond en una celda desesperado. Y aquí sacó toda su furia. Tiempo después llegó el capitán. Para decirle que él también cree en Dios. Pero que si alguien ataca a lo que ama. ¿Qué debe hacer? Y Desmond le respondió que no sabe. Ya que siente que sus valores son atacados. Y el capitán le dijo que eso no le importa ni a él. Ni a los japoneses. Que no puede ayudar sin armas. Le preguntó ¿Qué harás cuando los japoneses te ataquen? Los golpearás con la biblia. Y al final le dijo que no quiere verlo en la cárcel. Que negocie con la corte y volverá a su casa. Y para convencerlo llevó a Dorote. Ella le dijo que sabía que no se había arrepentido de casarse. Y le dijo que renuncie. Que lo intentó. Y si no, que tome el arma. Pero Desmond le dijo que no podrá vivir consigo mismo. Si no le es fiel a sus convicciones. Y también le dijo que no es el hombre para ella. Pero Dorote le respondió que no. Que ella se enamoró de él. Porque no es como cualquiera. Y pase lo que pase. Ella lo seguirá amando. Se fue y le avisó a los papás de Desmond lo que estaba pasando. Desmond en la noche tuvo un recuerdo. En el cual su papá borracho iba a matar a su mamá. Pero Desmond llegó y despertó. Eso lo veremos más adelante. Días después. El papá de Desmond. Que no sabía en qué momento ponerlo. Pero lo haré aquí. Y es que si le ves cara conocida. Es porque viste Matrix, Capitán América o B de Venganza. Que bueno, nunca se le ve la cara en esa película. Pero es él. Sigamos. Él fue a ver a su capitán de la primera guerra. Que ahora es general. Para pedirle un favor. De ahí vamos con Desmond. Que fue a la corte. Para decir que es culpable. Pero nuevamente se negó. Y lo comenzaron a atacar. Con que se cree superior. Por no querer portar armas. Él se levantó y dio todos sus puntos para no llevar las armas. Ya que él solo quiere salvar vidas. Y aunque el juez le dijo que sus sentimientos son buenos. No valen. Y ya lo iban a sepultar. Pero en el último momento llegó su papá. Le dio la carta del general al juez. Y bueno. Esa carta decía que la constitución lo ampara. Y si no quiere llevar armas. No debe ser obligado a renunciar. Y ya con eso el coronel retiró los cargos. Salió. Y para festejar que no lo sacaron. Se dieron mucho amor. Y ahora sí. Pasamos a lo bueno. Okinawa. Mayo del 45. Estaban marchando para el batallón. Y por el camino vieron a los que ya se habían enfrentado a los japoneses. Muchos caídos. Y los vivos estaban sin esperanzas. Fueron a una cabaña. Y se encontraron con otros. Que los estaban esperando para trabajar. Y ahí les dijeron cómo son los japoneses. Y lo que se vive allá arriba. Son animales. No les importa morir. Seis veces subieron. Y seis veces bajaron. Ahora. ¿Por qué van a Okinawa? Bueno. Este era un punto estratégico para ganar la guerra. Si toman ese lugar. Toman la isla. Y si lo hacen. Tomaremos Japón. La fuerza naval dio su apoyo. Hicieron su estrategia. Y de ahí subieron. Comenzaron a avanzar. Vemos los cuerpos de algunos. Y algunos ya ni eran cuerpos. Y bueno. Todo parecía tranquilo. Fueron con todos los japoneses. Explosiones. Disparos. Y mucha. Pero mucha muerte. Inmediatamente Desmond comenzó a trabajar. Y Smitty se ayudó de un compañero. Para avanzar. Aquí ya no hace falta explicar. Qué estaba pasando. Solo que Desmond atendió a varios. Salvo a Smitty. Y algunos de los que habían conocido. Durante el entrenamiento. Fueron muriendo. Pero atendió a uno llamado Ralph. Y el paramédico le dijo. Que ya se iba a morir. Y que lo dejara. ¡No! ¡No me dejes! ¡No me dejes! ¡Tengo hijos! Y bueno. Desmond le dio morfina. Y lo llevó para que lo bajaran. Ah. Y vemos al mamón de Hollywood chillando. Hubo un ataque a los bunkers. Cadáver murió. Y quien se la rifó fue Smitty. Que llegó a un bunker. Y lo acabó. Haciendo que avanzaran. Y comenzaran a tomar la delantera. Ah. Y cadáver sobrevivió. El caso es que ese día ganaron. Y se pusieron a descansar. Menos Desmond. Que quiso ir por los heridos. Y Smitty que fue a ayudarlo. Pasó la noche. Desmond y Smitty terminaron. Descansaron. Y hablando se comenzaron a llevar muy. Pero muy bien. Desmond se durmió. Y momentos después. Hubo una bengala verde. Quiso ver. Y. Esta escena aunque no tiene mucha relevancia en la historia. La pusieron para que veamos el sufrimiento psicológico. Que tenían los soldados en esos momentos. Desmond habló con Smitty. Y le explicó por qué no toma las armas. Vemos la segunda parte de su recuerdo. El cual le quitó el arma a su papá. Le apuntó. Y aunque no lo mató físicamente. Si lo hizo dentro de su corazón. Y es por eso que le prometió a Dios. Jamás tomar un arma. Pasamos al día siguiente. Donde los japoneses salieron de unas cuevas. Y fueron con todo contra los aliados. Realmente eran tantos que hicieron que se retiraran. Y no solo eso. Los estaban acabando. Le dieron al sargento. Al paramédico. Y a Hollywood. La naval ayudó con un ataque para dispersar a los japoneses. Pero no fue suficiente. También le dieron a Smitty. Pero en el pecho. Smitty le dijo que tenía miedo. Desmond llegó para salvarlo. Se lo llevó cargando para que lo bajaran y lo atendieran. Pero no aguantó. Y terminó muriendo. Todos bajaron. Hasta el capitán. Pero el único que se quedó. Fue Desmond. Aquí le preguntó a Dios. ¿Qué quieres de mí? Le dijo que no lo entiende. Y que le dé una señal. Y bueno. La señal le llegó. ¡Ayúdenme! ¡Ayuda! Muy bien. Se puso su casco. Y fue directo al fuego. Para ayudar. Mientras tanto el capitán preguntó. ¿Cuántos han bajado? Y le dijeron 32. Cuando habían subido más de 200. Se fue a ver al coronel. Y le dijo que cancelaran el ataque naval. Porque hay muchos de sus soldados allá arriba. Y quería subir de nuevo. Pero no había refuerzos. Pasamos con Desmond. Donde seguía buscando y salvando a sus compañeros. ¿Y cómo lo hacía? Bueno. Los sujetaba con los nudos que le salían como brasier. Y los bajaba. Llegó un momento en que los japoneses lo vieron. Y tuvo que cubrir a un compañero. Y a él mismo con un caído. Los japoneses se fueron. Y de ahí bajó a su compañero. Luego. Nuevamente lo vieron los japoneses. Y tratando de escaparse de ellos. Encontró una entrada de su escondite. Paseó por ahí. Se escapó de unos cuantos. Vio a un japonés herido. Y ante todo pronóstico. Lo salvó. Llegó la noche. Y aprovechó para salir. Y siguiendo buscando. Encontró a uno que parecía estar ciego. Pero no. Le limpió la cara. Y ya con eso bastó. Lo cargó y lo bajó. Mientras que vemos sus manos todas lastimadas. De ahí los soldados se dijeron. Que ya bajaron no solo a los suyos. Sino a dos japoneses. Al día siguiente. Desmond encontró al sargento y a Hollywood. Primero se llevó al llorón de Hollywood. Y lo bajó. De ahí le dijeron al capitán. Que están bajando algunos hombres. Fue a verlos y Hollywood le dijo que Desmond. Es quien se está votando esa misión. Desmond fue por el sargento. Pero había un franco. Y bueno. Con una estrategia poniendo a un señuelo. El sargento lo terminó acabando. Pero en eso llegaron más. Así que se lo tuvo que llevar arrastrando. Mientras que el sargento. Acababa con los japoneses. Llegaron al acantilado. Y le enseñó su nudo. Debes estar bromeando. Estoy haciendo un nudo. No un sostén. Lo bajó. Y al verse acorralado. Lo que hizo fue saltar junto con el cuerpo de Smitty. Los soldados al verlo acabaron con los japoneses que estaban ahí. Y sin quererlo. Ni buscarlo. Le cayó la boca a todos quienes no lo querían. Y buscaban su salida. Pasaron unos días. Y el capitán fue a ver a Desmond. Para decirle que lo juzgó mal. Y que se equivocó con él. Espero que algún día puedas perdonarme. Y le dijo que deben subir mañana. Pero que todos los soldados están desanimados. Y que no quieren volver. A menos que él suba. Para que se sientan confiados. Así que le pidió su apoyo. Y al día siguiente. El coronel de la naval. Le dijo al capitán. Que se están tardando en atacar. Y el capitán le respondió. Que están esperando. ¿Qué esperan? Preguntó el coronel. El soldado 2 está rezando por nosotros señor. Terminó de rezar. Y ahora sí. Todos animados. Subieron y fueron al ataque. Después de unos días. Algunos japoneses se rindieron. Pero era una vil mentira. Lanzaron sus granadas hacia el capitán. Y Desmond las devolvió. Salvándole la vida. Pero quedó tan herido de la explosión. Que lo tuvieron que bajar. El capitán le dijo a Desmond. Que ya se irá para su casa. Tomamos Hawks. Y pasamos a la primera escena de la película. Vemos como ahora sí. Se rinden. Y como el general japonés. Prefiere matarse. A entregarse. Al final vemos las verdaderas imágenes de Desmond. Donde nos dicen que salvó a 75 heridos. Fue el primer objetor de conciencia. En recibir una medalla de honor. Y siguió casado con Dorothy. Hasta que ella murió en 1991. Nunca se llevó el crédito por lo que hizo. Siempre se lo dio a Dios. Lo vemos ya de viejo. En el año 2003. Diciendo que no paraba de pedir. Por uno más. Cada vez que salvaba a uno. Su hermano habló. Y el capitán. Diciendo que no lo quería en sus filas. Y al final. Le terminó salvando la vida. Nos dicen que Desmond falleció a los 87 años. En marzo de 2006. Y así terminó. Esta hermosa historia. Si te gustó el video. Dale un like. Y considera suscribirte. Si quieres más contenido así. ¡Suscríbete! Y así terminó. Y así terminó. Gracias.